Yo soy, digamos que soy el reemplazo de este cuate porque ya está viejito, entonces ¿quién lo va a reemplazar? ¿Quién? ¿Quién? Y pues ese sería yo. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que nos encanta a los mexicanos. Es un tema de amor, es un tema de respeto, es un tema de reverencia. La madre de Dios, la Santísima Virgen María, en una de sus más famosas advocaciones, la de la Santísima Virgen de Guadalupe, aquí, en México, aquí, en México, patrona de América. Son tanto los calificativos hermosos para la Virgen María, representada en la Virgen de Guadalupe. 15 millones de conversos, 15 millones de conversos del paganismo más extremo, más barbárico, más idolátrico, a la iglesia que Cristo fundó hace dos mil años. El 12 de diciembre de 2022, al corte de las cero horas, o sea, a las doce de la noche, se contabilizaron un acumulado de tres millones, ojo, vuelvo y repito, tres millones, tres, tres millones, setecientas mil personas, tres millones, setecientos mil peregrinos, en un solo día, en un solo día, con un promedio sostenido récord, ojo, este es un récord mundial, mundial, de seis mil seiscientas personas por minuto. Ojo, ni siquiera en países como China, ni siquiera en lugares como Nueva York, puedes ver esta afluencia de personas por minuto. De acuerdo a la Secretaría de Turismo, la Basílica de Guadalupe es frecuentada cada año por más de 18 millones de personas. Atentos a eso, muchachos. Estamos hablando de unas cuantas personitas. Se posicionó como el segundo recinto más visitado a nivel mundial. El segundo. Me pregunto, ¿cuál es el primero? Bueno, pues nada más y nada menos que la Basílica de San Pedro en Roma. Se preguntarán ustedes, ¿cómo es esto posible? Y los protestantes dirán, es que son idólatas. ¿Aman más a la Virgen María que a Dios? ¿Aman más a la Virgen de Guadalupana? En voz de algunos protestantes, un demonio. Pero no, no es así. Y ahorita les vamos a explicar el por qué, y el cómo, y el dónde, y el cuándo, y todo lo que necesiten saber con respecto a la Santísima Virgen de Guadalupe, que es representada nada más y nada menos que en la Tilma de San Diego. ¡Vamos a ello! La Iglesia Virgen de Guadalupe En el mundo, la Tilma tiene un alcance fuera de nuestro entendimiento. Fuera, lejos de nuestro entendimiento, con un propósito que trasciende, se va del otro lado, del otro lado de nuestro propio entendimiento. Yo lo llamo milagro, y la Iglesia lo llama milagro. Fue creado como la obra evangelizadora de América. La obra evangelizadora de aquí, de México, de los aztecas. Vamos a entender en este video, cómo fue que ocurrió eso, y cuáles son las razones que tenemos como católicos, para creer esta obra, esta Tilma. Fue creada en un tiempo en el que ni siquiera los propios frailes y sacerdotes católicos pudieron entenderla. Porque esta obra fue creada específicamente para un grupo, un segmento de personas, específicamente para el pueblo de México, en este caso, los aztecas. La obra evangelizadora de Dios, obedece al plan de salvación para el mundo entero, sin importar su condición cultural, ideológica, social, económica. Es un milagro, sea que se den cuenta o no. Para cada uno de nosotros, individual o colectivamente, nuestro Dios, nuestro Señor, tendrá siempre la sabiduría de enviar un mensaje salvador en las formas más personalizadas posibles. Y de ahí, el libre abedrío hace tomar la decisión, a tiempo o destiempo, de buena o mala gana, de responderle al Señor. Y dice un versículo bíblico hermoso. Dice, porque eso es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ojo, no pretendo hacer un análisis exhaustivo. Este es solo alguno de los aspectos más importantes que hablan de cómo Dios, a través de ese milagro, estaba comunicando directamente con los nativos, en este caso aztecas, incluso más allá del entendimiento de la propia iglesia y conocimiento de la época. De ahí su eficacia al convertir a millones de aztecas paganos a miembros de la iglesia que Cristo fundó hace dos mil años. Esto es, en sí, una obra hermosa y milagrosa, sobre todo, de evangelización. Vamos al cómo. Los hechos se resumen en que hace 492 años, la Santa Madre de Dios apareció en el monte del Tepeyac, en México. Y en la prima de San Diego, un indígena local, se realizó un milagro guadalupano, el primero de hecho. Y deja una evidencia hermosa. Es una imagen de casi 500 años que aún hoy, hoy mismo, sigue sin ser explicada, sorprendiendo al mundo, pero en aquella época convirtió a millones de indígenas a la fe católica. Podríamos extendernos a decenas de videos tratando de explicar todo, todo aquello acerca del prodigio de manos de Dios. Esta imagen, a ojos del europeo de la época, de un clérigo de aquel entonces, era una imagen enigmática. Una imagen que nadie en su época dudó que fuera lo que es hoy, 500 años después. Un milagro. El clero de aquel entonces no pudo entender el por qué. Esa imagen pudo hacer tantas conversiones entre personas que estaban diametralmente, lejos de la fe católica. La pregunta no es lo que vemos ahora a los conversos o nativos de la iglesia. Más bien la pregunta es, ¿qué vieron? En la imagen, cientos de miles de convertidos a la fe católica, nativos del nuevo continente, para que se convirtieran de golpe hace 500 años. Eso es exactamente lo que trataré de explicar. Abusados, mis chavitos. Abusados con la información que les voy a dar. Lo que el nativo azteca vio fue más allá de la imagen en sí. Lo que él vio, lo que él verdaderamente vio, fue el códice en la imagen. Un códice, adecuándose a su propia ideología y cultura. Y así revelaba el eje central del evangelio. El códice es la forma como los aztecas de aquella época se comunicaban. Mientras que para nosotros las letras forman palabras y esas palabras a su vez forman frases e ideas, en el códex las imágenes forman ideas. Los aztecas son una cultura de imágenes que en términos literarios pueden formar conceptos tan sofisticados como cualquier literato de la época europea de aquel entonces. Sus letras son flores, estrellas, animales, frutos, elementos, etc. Es importante subrayar que hace 500 años ni siquiera teníamos la más remota idea de sus formas de escritura de los aztecas. No había lo que hoy se conoce como un interés cultural o antropológico. Socialmente, lo que sí era evidente era su paganismo y su salvajismo. Fueron, en su época, pueblos barbáricos que veneraban a la muerte, practicaban ritos sacrificiales y el canibalismo. La idea de civilizarle no incluía el aprender de ellos. Sino sacarlo del sistema y del uso de costumbres que era totalmente antievagélico e inhumano. De modo que esa era la función de un sacerdote, de un clérigo, de un fraile que venía en esos barcos a la conquista de América. Pero luego viene a ellos la tilma. La tilma con su enigmática imagen para los españoles y criollos, pero para los aztecas era un libro abierto que narra la más grande historia jamás contada. Una historia que trajo esperanza a la vez que paz. Una historia tan poderosa, tan poderosa que cambió la manera de ver la vida y la muerte misma de cientos de miles de aztecas. El mismo Dios verdadero en su propio lenguaje de ellos. Primero, vamos a entender cada uno de los símbolos por separado. Y al final, vamos a juntar las piezas. Ojo, juntaremos las piezas, pero no a la luz de nuestro limitado o nulo conocimiento de la cultura azteca. Tampoco a la luz de la iglesia católica. Uniremos las piezas a la luz del cómo descifró el nativo azteca de hace 500 años. La tierra en la túnica. En el centro de nuestra madre, sobre sus ropas, como podemos ver aquí, tenemos un color. La túnica es de color rosa salmonado, con sombras entre marrón y carmesí. Y representan a la tierra, ya que en ella están adornos o grifos, se llaman los aztecas, que representaban montes, agua, flores. Al parecer, el color no es muy vívido, pero para el azteca de ese entonces, solo representa a la tierra. El color rosa salmonado. Y esto lo podemos comprobar si vemos otros códices referidos a otros temas de los propios aztecas. Ahí podemos ver que ese color era bastante común en la época, siempre representando a la tierra. El cielo en el manto. El manto azul verdoso, que cubre la figura de la Santa Madre de Guadalupe, manifiesta que ella es una emperatriz. Pero para la cultura indígena, solo el emperador o tlatoani podría portarlo. El azul, por el azul el cielo, el verde, por la propia vida. En este manto se encuentran cuarenta y seis estrellas. No todas son visibles. Mediante un programa de computadora, se respira la manta como si fuera un solo cuadro. Y en ella se cuentan cuarenta y seis estrellas, que científicamente se ha comprobado que corresponden al orden de las condenaciones en ese solsticio de invierno de mil quinientos treinta y uno. Esto para los otros pues no significa mucho. Pero para los aztecas, que eran grandes astrónomos, significa todo. Todo. El solsticio de invierno corresponde al instante que la posición del sol en el cielo se encuentra a mayor altura y a distancia angular negativa del ecuador celeste. Esto quiere decir se corresponde al instante en que el sol está más alto, muy arriba. Ángel y la Anunciación. Recuerden, vamos recordando todos esos temas y al final vamos a unir todo como un gran rompecabezas. El ángel y la Anunciación. En la base vieron los aztecas a un hombre al lado. Para nosotros es un ángel. Con la mano derecha sostiene el manto que representa el cielo. Con la mano izquierda sostiene la túnica que representa la tierra. Para los aztecas el hombre al lado es un cuatlatuacín. Cuatlatuacín que significa águila que habla. Cosas divinas o preciosas. El águila habla cosas divinas o preciosas. Si recordamos la Anunciación de María podemos ver que fue un ángel el que fue a comentarle a la Virgen María que iba a ser la madre de nuestro Señor. ¿Qué puede ser más divino más precioso? ¿Qué sería ella? La madre del Mesías. Observen la imagen. Ni está cargándola ni está colgándose de ella sino que la está presentando y con ella quien es en el centro de la imagen Jesucristo en su inmaculado vientre. Ojo, el centro de esta imagen no es ojo, repito, no es, no es la Virgen. Es Jesucristo. no lo podemos ver en la imagen pero ese es el centro de la imagen. Ahora, mantengan sus atenciones puestas en lo que continuó diciendo a los ojos de la Azteca. Este ángel anuncia el casamiento entre el cielo, entre el cielo allá arriba y la tierra aquí abajo. Es anunciado por el ángel que habla, el ángel que tiene tres colores y esos tres colores se unen al significado del color negro de la luna el cual vamos a hablar más adelante ya que para los aztecas estos cuatro colores juntos no significan nada más que los cuatro rumbos del universo. Es decir, el negro simboliza al norte, el azul simboliza al sur, el blanco al oeste y el rojo al este este rasgo pone énfasis sobre la universalidad es decir, la catolicidad de la fe. El rostro del ángel es muy hermoso especialmente según las categorías estéticas de los indígenas pues tiene una cierta calva que para los indígenas significaba ancianidad es decir, sabiduría, autoridad, raíz de la verdad cultural. El cabello y la virginidad En esta sociedad indígena cuando una mujer estaba casada tenía que hacerse un trenzado especial no como el que traigo yo que yo me hice una trenza y luego me la corté porque es la moda hoy. Ojo, cuando una mujer estaba casada tenía que hacerse un trenzado especial y subirlo hacia los lados a la manera de cuernitos. Una imagen de la Virgen de Guadalupe tiene diferente, tiene el pelo partido a la mitad y bien peinado hacia abajo lo que significa para los indígenas virginidad o sea impolutidad. vamos a brincar otro tema que está relacionado con este primer tema la cinta oscura que representa el adviento la cinta oscura anudada en la parte superior de su vientre anuncia la maternidad ahora ¿qué maternidad? es una mujer en cinta es una mujer de espera es una mujer de adviento ella es la madre de Dios para los católicos hoy en día es el arca de la nueva alianza como lo dijo el santo padre Benedicto 16 que es la flor de jazmín y la divinidad observen esto ahora ya vamos a empezar a hablar directamente de lo que está en el ropaje de la virgen la flor de cuatro pétalos única en toda la túnica y se encuentra exactamente a la altura de su inmaculado vientre representa Nahui Olín que significa el verdaderísimo Dios por quien se vive y repito el verdaderísimo Dios por quien se vive observen lo que significa esto los indígenas captaron el ser que se encuentra en ese vientre es nada más y nada menos que el mismo Dios creador del universo es Jesucristo el centro del mensaje como también es el centro de esta hermosa y portentosa imagen en la firma del humilde San Diego aparece esto Santa María de Guadalupe es el tabernáculo sagrado de Jesús Eucaristía en el único eterno sacrificio que ofrece su cuerpo sangre y su corazón y todo su ser es el quien nos da sustento para la vida eterna eso es exactamente lo que el católico cree hoy en día hoy el cerro y las flores de la civilización observen ya tenemos a la divinidad en el centro de la imagen ahora a la altura del santo vientre también hay un cúmulo de glifos estos son flores que significan la civilización observen como lo leería un azteca de la época tiene su tallo y raíces conectados a un río que fluye debajo del manto observen aquí va abajo lo que representa el río es la vida que fluye de lo celestial o sea por debajo del manto que fluye es agua que da vida eterna recuerdan Jesús le respondió todo el que bebe de esta agua tendrá sed otra vez pero quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salta hasta la vida eterna Juan 4 13 y 15 ojo si observamos la imagen fijamente nos damos cuenta de que no sigue los pliegues de la imagen sino que está por encima de los pliegues la túnica representa el mundo terrenal y el dibujo el glifo representa lo que está sobre sobre el mundo terrenal sobre y por encima del mundo esto es muy importante entenderlo de aquí de este punto ya nos está diciendo muchas cosas para nosotros hoy que conocemos un poco más de la cultura y a los aztecas en aquel entonces al verla podíamos podían identificar esas verdades de fe al verla cuando los propios sacerdotes que estaban ahí frente a ellos no lo podían entender eso era un mensaje específicamente para ellos hay que tomar en cuenta que para los indígenas la flor y el agua significan civilización por lo tanto representa una civilización enraizada en lo celeste o sea en la divinidad la flor también parece un cerro que se observan pequeñas flores en torno que significa que es un Xochitlipan que significa tierra de las flores es decir la plenitud de la verdad para la cultura azteca esto es simplemente hermoso el corazón la sangre y las arterias serían nuestro siguiente tema los indígenas aztecas tenían diferentes significados para los mismos glifos vistos desde distintos ángulos si damos la vuelta al río y al cerro y a las flores podemos ver un corazón con arterias pueden ver aquí le dimos la vuelta y aquí está es un corazón con arterias las arterias vendrían a ser lo que es el río esto tendría un profundo significado para los aztecas los aztecas tenían un profundo entendimiento especialmente del corazón porque ¿qué creen? ellos lo usaban el corazón para extraerlo de sus víctimas aún vivas y ofrecerlo a los dioses en el caso por ejemplo de niños de bebés infantes como yo ellos sacaban el corazón mientras aún vivía para entregárselo al dios Tlaloc dios de la lluvia ¿para qué? para que les diera lluvia así de barbáricos eran esos pueblos no es por quemarlos simplemente es la realidad de sus creencias desde este profundo conocimiento de la anatomía y del corazón también conocían el significado espiritual se trataba de el corazón como sustento de la divinidad si volvemos a su posición original dentro de esta flor de este cerro de este corazón se observa un rostro para los indígenas ser sabio significaba poner un rostro humano en el corazón ajeno el rostro humano en el corazón ajeno lo que se entiende es que esta flor este cerro este corazón significa que está llena de la sabiduría divina cuando decimos que está lleno de la sabiduría divina que en esta flor de la verdad de dios significa una nueva civilización que surge del cielo y está llena de la verdad y de la sabiduría divina eso concuerda perfectamente con lo que el centro del mensaje de santa maría de guadalupe nos trata de revelar quien por cierto desea una casita sagrada lo que significa una nueva civilización del amor y de la sabiduría de dios recuerden para los aztecas las casitas sagradas las edificaciones grandes pirámides el dios de ellos se comunicaba de esa manera aquí estamos viendo un claro ejemplo de inculturación la sabiduría de dios vean que hermoso empieza a meter conceptos como el amor como la sabiduría como la plena verdad dentro del mensaje que está impreso ahí en la tilma ahora vamos a hablar sobre las nubes en relación con el origen observen la imagen de esta hermosa doncella madre rodeada de nubes significa la manifestación divina de su figura para los europeos y también para los aztecas era muy importante la frase entre nubes esta es una imagen que viene de entre las nubes del cielo que tiene tres significados el primero significa venir de un lugar misterioso así es como saludó el emperador Moctezuma a Hernán Cortés entre humo entre incienso quemado la segunda significa abrir un cofre de tesoros espirituales observen que es el cofre de tesoros espirituales sino el arca de la alianza en el antiguo testamento y en este caso es nada más y nada menos que el santo vientre de la Virgen María fungiendo como el arca de la nueva alianza en ese vientre de esa mujer de esa criolla estaba Dios es una hermosa manera de expresarle a los indígenas que ahí era el arca de la alianza que ellos no lo conocían con esas palabras sin embargo entendían lo que ustedes entienden en este momento es la belleza de la comunicación de Dios en la propia y en la perfecta y hay que decirlo en la plena verdad en el tercer lugar tenemos el ser ojos oído y boca de aquel que es invisible de aquel que es espiritual que en esa persona que venía entre nieblas y nubes se hacía visible la luna está en el cuarto creciente y es negra porque está contra luz ojo el sol está detrás de ella si vemos los rayos que salen detrás de la virgen podemos ubicar al sol detrás de la virgen esta luz opaca a la luna como en un eclipse común y corriente mas a vosotros que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerros en manada esto dice el antiguo testamento en malaquías 4 2 chequen ese detalle un poco sobre el broche y el sacrificio máximo el broche en forma de óvalo con una cruz en el centro para los españoles es un broche que manifiesta el amor misericordioso de jesús expresado en la cruz central que porta el signo del sacrificio máximo del amor los indígenas hacían una perforación en el cuello y en el pecho en algunos de los ídolos de piedra colocando una piedra semipreciosa verde pulida hasta que pareciera un espejo eso significaría que el corazón que reflejaba la imagen como un espejo reflejaba que cosa reflejaba a ellos a la altura de la divinidad así podemos entender que los indígenas al ver a la santa maría de guadalupe y observar este broche con la cruz central ellos se veían reflejados en el sacrificio máximo de jesús de dios una cruz que si bien en sus códices también se usaba pero en esta posición adquiría un valor insospechado un valor diferente ellos usaban la cruz pero no le daban este valor pero que le dio el valor en ese momento es que estuviera justamente en el cuello que es donde ellos perforaban y ponían una piedra en forma de espejo pueden entender la relación pueden o les doy un par de horas para que lo disiernan muchachos aquí es cuestión de poner atención y de entender a la luz de la fe ok ahí le va continúo esto es decir al contemplar el verdadero corazón divino que en su amor daba vida a la santísima virgen y por medio de ella a cada uno de los que la contemplaba como madre pues fue en el suplicio de esa cruz cuando jesús nos entregó precisamente su ser y su amor y nos entrega precisamente a la virgen como una madre la madre no es dios ojo con esto no es dios los católicos no creemos que maría es dios maría representada en la santísima virgen de guadalupe es una vocación de lo cual haremos otro video después ahorita lo importante es entender esto nosotros no creemos que maría es dios nosotros creemos que maría nos trae un mensaje en este caso es el mensaje de salvación es el evangelio ahora vamos a brincar detrás de maría los rayos del sol y la aurora que nace de lo alto ese es otro tema y vamos con ese versículo a través de las entrañas de misericordia de nuestro dios por las que nos visitarán haciendo de lo alto para iluminar a los que yacen en tinieblas y en sombras de muerte y guiar nuestros pasos por el camino de la paz lucas 77 79 observes esto muchos protestantes van a decir que los católicos adoramos al sol esto es parte de la inculturación romana esto es basura la realidad es que la biblia nos habla de cristo como el sol como la aurora y de dios mismo dios como el sol como la aurora desde lejos en el antiguo testamento santa maría de guadalupe es rodeada por los rayos de oro intercalándose con los de la forma recta y serpenteantes en toda la figura esos rayitos que salen por detrás de maría lo que significa divinidad que si bien recuerda las imágenes de la inmaculada concepción europea al mismo tiempo manifiesta que ella ella es quien porta al verdadero sol de justicia que viene a superar y a darle plenitud a todo lo creado a todo el ángel dijo ojo salve mi muy favorecida el señor es contigo bendita tú entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre jesús lucas 1 del 27 al 29 entonces el ángel le dijo maría no temáis porque has hallado gracia delante de dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo ojo un hijo significa que ese hijo tiene una madre darás a luz a un hijo y le llamarás por su nombre Jesús este será grande y será llamado hijo del altísimo también y en el señor le dará el trono de david su padre lucas 1 30 y 32 bueno hasta aquí yo creo que ahora llevamos vamos entendiendo los diferentes elementos de la tigma por separado hasta aquí tenemos dos elementos que no siendo los únicos observen esto es un video de horas yo solo estoy resumiendo aquí hay mucha más simbología que esta de hecho hay un instituto desde hace años en México que se dedica a estudiar la virgen esto es mucho más profundo de lo que parece tenemos dos elementos que no siendo los únicos si son los más significativos y evidentes a los ojos del indígena azteca de hace 500 años es decir que de entrada la mayoría de estos elementos no fueron detectados por la propia iglesia se trata de un mensaje específicamente para los aztecas los aztecas pudieron ver la confusión en los ojos de los sacerdotes católicos y de los frailes católicos mensaje para ellos un mensaje escrito en su idioma hablado directamente a su entendimiento a su ideosincrasia que trascendía sus propios paradigmas un mensaje capaz de cambiar sus paradigmas ¿qué es lo que dieron los aztecas? vamos a interpretar vamos a juntar las piezas de ese rompecabezas una virgen según el estilo de cabello de la época está en cinta según la cinta en sus manos está embarazada de una divinidad según la flor de cuatro pétalos que representa divinidad esta doncella esta mujer hermosa está envuelta en un manto de las estrellas del cielo los aztecas estaban tan impuestos a ver el cielo que rápidamente pudieron discernir los patrones en la capa rápidamente especialmente aquellos que eran los astrólogos sin embargo ella misma esa virgen es una criatura terrenal según su manto de color rosa salmón está en matrimonio con lo divino para ser madre de la divinidad que lleva en el vientre en su vientre este hecho es presentado por el hombre alado el águila que habla que con la mano izquierda sostiene la túnica que representa al mundo terrenal y con la mano derecha sostiene al manto que representa el mundo divino el hombre el águila con sus tres colores en las alas más el negro de la luna representando los cuatro direcciones del universo denotando un sentido de espiritualidad universal es decir de catolicidad esto es muy importante de su vientre del vientre de aquella doncella emergiendo de lo celestial o sea por debajo del manto que representa lo celestial surge el río de la vida el río de la vida para los aztecas significaba muchísimo mucho y el río de la vida desemboca en la flor o en el cerro que significa civilización la civilización es alimentada con el agua de la vida eso es lo que significa y que esa agua de la vida viene del cielo mismo para un azteca de aquella época para un aztequita es común dar significados diferentes al mismo glifo sobre el ángulo en el que se mira por lo que si se le da la vuelta a aquella flor aquel cerro se puede ver un corazón como están viendo ustedes aquí con arterias que justo entran debajo del manto o sea entran desconecta el corazón a lo celestial esta es una cultura que venera la muerte recordemos esto en los dioses que ellos creen piden corazones exigen corazones tanto de sus enemigos como de sus recién nacidos como de sus vírgenes de sus doncellas esto es muy importante imagínense los sacerdotes de aquel entonces de esos aztecas eran barbaricos pero la gente los pueblos que vivían a su alrededor de donde sacaban las víctimas para sacarles del corazón vivían en miedo cuando viene una imagen como esta les presenta les da una alternativa de amor a la violencia de su religión a la violencia de sus dioses esto es hermoso es un hito para ellos para ellos es una salida al igual que cuando Cristo viene al mundo en un mundo de ley judía para ellos allá en Israel una ley del ojo por ojo del diente por diente así mismo viene a ellos un Dios nuevo una nueva divinidad que les dice amense a ustedes mismos como yo les amo y ya no tiene que haber nada nada más de sacrificios nada más de muerte sino amor sino entendimiento los dioses exigían su sangre para satisfacer su divinidad pero el Dios del vientre de la doncella ofrece su corazón su propio corazón lo ofrece para satisfacer la sangre y la necesidad de salvación ya no de los dioses sino del hombre mismo es Dios que se entrega en la cruz por su pueblo es un cambio de paradigma terriblemente drástico y la única manera de hacerlo entender a la azteca de la época era de esta manera de otra forma hubieran seguido los combates hubieran seguido las muertes la doncella está con sus pies apoyada en la luna cuarto creciente negra está eclipsada por el sol el sol respalda está detrás de la doncella si tomamos en cuenta los códices y la mentalidad indígena este es un símbolo poderoso para los aztecas ya que la expresión México 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 significa el centro u ombligo de la luna lo que a su vez significa que es un hogar de la divinidad omnipotente en el centro creador del universo en el lugar donde surgen los cuatro rumbos de la tierra la catalucidad la universalidad ellos el concepto de universalidad ni siquiera lo entendían de esa manera ellos en ese momento se ven integrados a esa universalidad se ven como parte de la universalidad y no ven a la universalidad como algo a lo que había que entregarle tributo de sangre y de corazones y de doncellas de niños ¿captan esto? lo que nos ayuda a entender que esta mujer encinta portando el verdaderísimo Dios por quien se vive en su inmaculado vientre viene en el centro de la luna ojo esa mujer viene en el centro de la luna que es el lugar de la divinidad la casa de Dios omnipotente centro de la creación del universo donde de donde de donde surgen los cuatro rumbos del universo ella viene con el verdadero sol de justicia en su inmaculado vientre eclipsando y superando absolutamente todo todo viene sobre un manto de nubes o niebla la que viene en lugar de lo desconocido ella abre ella abre el cofre de riquezas espirituales ella es ojos oído y boca de aquel invisible y espiritual pues ojos oído y boca observen Dios el Espíritu Santo cubrió con su sombra a la Virgen María para poner ahí a Jesús Dios es el padre espiritual de Jesús pero María la madre terrenal Jesús se parecía a María tenía los cromosomas de María tenía un parecido como madre a María tal como tus hijos se parecen a ti y tus hijas se parecen a ti de la misma manera María se hacía partícipe de ese Dios pero ojo ojo con esto sin ser Dios hago énfasis dos que se hacen carne en aquella doncella que se sirven antes durante y después del parto permanece un milagro desde el principio desde el antes hasta el después esto es muy importante esta doncella no es divinidad sino criatura y como criatura en sus rasgos faciales se puede ver y apreciar que es una mestiza esto es otra cosa muy importante es una mestiza es la mezcla de un hombre blanco con una indígena de la época esto que significa para nosotros no mucho pero para los aztecas es otra cosa diferente el azteca de la época consideraba una vergüenza ser mestizo de hecho los hijos mestizos del producto de violación se les dejaba morir al interferie en el monte a merced de los animales y los elementos se les consideraba que eran bastardos y eran un símbolo de vergüenza para aquel pueblo pero esta mestiza esta mestiza es elegida por la divinidad para ser la madre de Dios ella no teme a la vergüenza este solo símbolo cambia el paradigma de la azteca para con los españoles se puede decir que es una reprimenda de la propia divinidad una invitación a la humildad y al perdón todos somos iguales todos somos hijos de Dios no importa si eres mestizo indio o blanco todos somos cubiertos por esta divinidad porque lo que esta divinidad viene a ofrecer a los aborígenes no es solamente a los aborígenes recuerden si ustedes creen que existe digamos Buda pues creen que Buda es el Dios de todo el mundo y todas las demás religiones están equivocadas como cristianos creemos que Cristo es Dios y que es el Dios del mundo y todas las demás religiones están equivocadas entonces aquí es importante entender esto los indígenas creían que sus dioses eran los dioses del mundo y los españoles estaban equivocados en cuanto a su religión esta divinidad que viene en el diente de la doncella mestiza es el Dios tanto de ellos como de nosotros como españoles esto es muy importante o sonifica por eso 500 años después México es el país más católico del mundo ese es el poder de esta imagen la tradición oral de los pobladores de Sozorco de Veracruz nos ayudan a entender lo que ellos entendieron al ver esta imagen vieron a una mujer con gran importancia más que los mismos emperadores esta mujer era una reina superaba a los emperadores sabemos nosotros como católicos que María es reina del cielo no porque sea más poderosa que Dios ojo con eso como los protestantes dicen sino porque es madre de un rey la reina madre no es que tenga poder de Dios sino que al ser madre del rey del universo ella misma es la madre del rey o sea la reina madre puede incluso ponerse frente al sol y no ser eclipsada en el mismo modo que la luna bajo sus pies es eclipsado y los mensajes en su ropaque en su manto esto es muy importante para una azteca eso le da una jerarquía diferente a esa mujer mestiza solo este hecho de ella ser morenita pero no completamente morena ni española ni india ese hecho hace que la azteca vea de una forma diferente al español y cimenta la paz que habría de venir después otro signo ahí es que la virgen pisa la luna eso significa que es la guía en la lucha por la luz y se viste con las estrellas y que rigen nuestra existencia y nos dicen cuando debemos sembrar cosechar regar esto es lo que significa la firma esto es a grandes rasgos esto no es todo hay mucho más esto es solamente la superficie quieres averiguar más todos estos protestantes que dicen que la virgen maría es un demonio y que quebran virgencitas ellos simplemente no entienden nuestra fe pero nosotros como católicos no tenemos ninguna excusa la virgen de guadalupe es la virgen maría madre de dios y este es el mensaje por el cual dios se comunica con el pueblo indígena y logra una conversión sin precedentes en el mundo nunca jamás en miles de años de historia un pueblo se convirtió de esa manera con tanta fuerza este tipo de conversión solo se compara con la conversión que hubo a principios del cristianismo los primeros 300 años del cristianismo cuando el cristianismo llegó a tal tamaño que logró incluso derrocar al propio imperio romano bendito sea dios bendito sean ustedes los quiero los amo cuídense mucho recuerden la virgen es la virgen abusados no adoren la virgen no es para adorar no es dios la virgen es solamente un ser humano que le fueron conferidas gracias especiales por dios por el hecho de ser madre de cristo por eso es la madre de dios pero recuerden dios es dios dios está acá arriba y la virgen está aquí abajo y ella ella lo sabe ella no pretende nada más que eso de repente algunos católicos como que nos manchamos como que como queremos si yo tuviera rodillas que no tengo mira rodillas esto esto es una rodilla pero esto no esto es un pliegue mi creadora no me puso rodillas yo no puedo arrodillarme menos caminar de rodillas de hecho ni siquiera puedo caminar no tengo columna vertebral pero si yo pudiera haría mi mandita y me iría de rodillas a la basílica de guadalupe y le daría gracias madrecita gracias por decirle sí a dios gracias porque dios jesucristo vino de tu vientre al mundo como un regalo y 1500 años después de su nacimiento reproduce el evangelio en ti en tu tilma en la tilma de guadalupe y logra la conversión literalmente de américa porque así de importante fue la virgen de guadalupe para la conversión de todas las américas dios los bendiga los quiero viva cristo rey en la tilma de guadalupe de guadalupe de guadalupe Gracias por ver el video.